¡Hola! Corazocitos de melocotones, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidos una vez más a Andy Nail. Gracias por estar aquí, como siempre, a acompañarme una vez más. Como ya pueden ver, corazocitos de melocotones, hoy vamos a retirar todo este acrílico. Y este es el set que realicé para San Valentín, que por aquí arribita estará apareciendo, o si no, estará en la cajita de información. En el día de hoy vamos a retirar todo esto, corazocitos de melocotones, y vamos a realizar un set nuevo que les va a encantar. Así que si ya llegaste a esta etapa del video, te invito a suscribirte para que siempre estés adelante, adelante y en tendencia. Así que, ¡empecemos! En el día de hoy, con mi lima mediana, estaré bajando el largo de nuestras uñitas, porque ella la quería un poquito más corto. ¡Eso no me gusta, honey! Y como pueden ver, retiramos la primera capa de gel para que así, al introducir nuestras uñitas a lámpara por 30 o 40 segundos, se retire mucho más rápido y mucho más fácil, ya que cuando dejas la capita de gel, tardará mucho más en removerse. Acércame a eso, camarógrafo. Excelente. Mira qué chulada, qué satisfactorio es retirar ese acrílico. Estoy utilizando la lima 332XXC. Si llegaste a esta etapa del video, recuerda suscribirte y dame un tremendo corazoncito. Después de esto, corazoncitos, ¡déme lo que choné! Estaré empujando la cutícula hacia atrás. También estaré limpiando todo el área de cutícula. Aquí debajo en la cajita de información te dejaré los datos del utensilio que estoy utilizando. Y como pueden ver, se levantará la cutícula, pero yo como siempre retiro la cutícula al final de cada set. ¿Ok, corazoncitos? Ahora lo que estamos haciendo es colocando este Protein Bone de Organic Nails, que la verdad me súper, súper encanta. Que por cierto, es medio carito y el tamaño ni se diga. Lo estaré colocando en todas las uñitas. Como pueden ver, lo estoy colocando simplemente en la parte que ha crecido. También estaré utilizando el pincel CNRT, que por cierto, también me sacaron un huevo de la cara. Casi me costó 40 dólares. Bueno, ustedes saben, también exageré un poquito. Ahora lo que voy a estar es colocando una perlita bastante pequeñita y barriéndola casi hasta punta, cubriendo nuestras uñitas, cada una de ellas, ¿ok? Porque no quiero que digan, ¡Ay, nada más fue una! No, gracias, yo me lo contoreé. Fueron todas. Lo que pasa es que si no, el video será muy, muy, muy largo. Con el color que estaré trabajando será de Sierra Nails Glitter's World. Como pueden ver, se llama Grapes, el tono como uva. La verdad es un color totalmente brilloso. Pueden notar que tiene como unos destellos bastante sutil. Así que en la cajita de información te dejaré el link directo para que vayas tan bien y lo puedas obtener en la página de Sierra Nails Glitter's World. Como pueden ver, estaré colocando el dedo del anillo y el dedo que apunta hacia... Hacia donde tú quieras. Ese dedo, miñique andular, miñique andular mayor índice. El dedo índice que hace tu, 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 ese. Luego estaré colocando este brillo de Organi Nails que le llaman Elusha. Que como puedes ver, también tira a destellos purple. Oh, wow. Y también estaré utilizando este otro brillo que es de la colección Mitos, también de Organi Nails, que la verdad me encanta. Al igual que también estaré utilizando hojas de oro. Sí, oro 100% real. Y piecitas del reloj. Como pueden ver, el tono Elusha. Y Organi Nails son como pequeñas piecitas de concha nácar que se ven muy bonitas. Y estos son tonos como en mate, que también se ve súper, súper genial. Estas piecitas del reloj las voy a utilizar simplemente en tonos color oro. Porque todo aquí brilla. Así que aquí debajo de la cajita de información te dejaré todos los datos. En el dedo miñique, como pueden ver, estaré colocando el tono mate por completo. Estaré colocando en esta uñita, será hasta la punta. Sí, baby, hasta la punta. Se oyó raro eso también. Ya luego, encima del diseño, estaré colocando un poquito de acrílico clear y estaré colocando algunas piecitas. Como pueden ver, son piezas del reloj, hojas de oro, también en tonos bronce y en tonos también lila. Que aquí debajo en la cajita de información también trataré de dejarle toda esa información, ¿ok? Ok, baby. En esta uñita, porque esta será la única casi que llevará diseño, estaré saturándola súper, súper bien. Y estaré cubriéndola por completo. Pero ya verán qué belleza. Si ya llegaste a esta etapa del video, te invito a darle un corazoncito a mi bello diseño si en realidad te gusta este canal. Y recuerda tocar la campanita y seguirme, ¿ok? Corazos sustenados. Ya en la otra manita, honey, estaré colocando esta naturaleza muerta de la misma manera. Pero pueden ver que en esta uñita es totalmente liso. El diseño de abajo es totalmente liso. Y la hoja de oro la estaré colocando un poquito más grande. Pero mira qué belleza. ¡Ay, quiero morir! Ya ahora, corazoncitos de melocotones, estaré utilizando el mismo pincel. No he cambiado de pincel, ¿ok? Estoy utilizando el CND número 10. Ya saben, el ojo de la cara. Y estaré cubriendo todas nuestras uñitas hasta punta. Estaré, corazoncitos de melocotones, cubriéndolos súper bien para que así no me quede ninguna decoración afuera, ¿ok? Tengan esto muy, pero muy pendientes. ¡Ay, Dios! ¡Me va a dar algo! ¡Mira qué belleza! ¡Me va a dar algo! ¡Me va a dar algo! Luego ya continuamos con el mismo procedimiento, encapsulando cada una de nuestras uñitas de la misma manera, colocando la perlita bien húmeda. Si lo quieres realizar de esta manera, con una sola perla, humedeciéndola y llevándola hasta punta. Si en la punta te falta un poquito de acrílico, no importa si no eres máster, porque yo sé que eres principiante. Y si estás aquí, es porque quieres aprender. Así que no te preocupes si no te llega hasta punta, porque a mí tampoco de vez en cuando no me llega. Continuando con nuestra lima de grano 100-150, estaremos limando los laterales con mucho cuidado y estaremos dándole la forma bailarina. Esta vez no la quiero tan puntiaguda, así que por eso fue que vieron que al principio del video, si no lo viste, dale para atrás, estuvimos cortándole esa punta porque no la queríamos muy, muy puntiaguda, ¿ok? Para quitar cualquier exceso y darle perfección a nuestra suñita, estaré utilizando la lima 332 mediana para quitarle cualquier imperfección. Estaremos emparejando el acrílico y quitando cualquier exceso de acrílico porque ya pudieron ver que le tuve que dar una forma mucho más... Bueno, le estuve dando una estética. Estuvimos haciendo casi otro estilo de uña y tuve que poner un poquito de acrílico de más. También, como pudieron notar, estaré limpiando la parte de abajo por si acaso quedó un poquitico de acrílico porque a veces quedan esos bultitos, así que de eso de vez en cuando tienes que tenerlo en cuenta porque sí, a mí también me pasa. Tranquila, baby. Tranquila, principiancha. Ya después de haber terminado, estaré utilizando esta bisutería. Como también estaré utilizando por primera vez ese nail glue. Espero que me funcione súper bien, así que se lo dejaré saber. La verdad me encantó porque coloco la bisutería y la bisutería no tiende como a boberse. Porque no hay cosa que me saque más de quicio. Al glue ser un poquito como pesado, pues es buenísimo. Y también pueden notar aquí en la parte de arriba después que coloco el finish gel de mi así que no se ve, no se ve como así como abultadito, como algunos glue de bisutería. Así que se lo recomiendo. Como ya pueden ver, después de colocar nuestra bisutería, estoy colocando el finish gel. Y voilà. Miren qué belleza. Ahora vamos a ver nuestra bella creación. A ver qué tal nos quedó. Y... ¡Oh my God! ¡Qué belleza, honey! Voy a llorar. ¡Qué belleza, corazacitos de melocotones! Y si te gustó este estilo de diseño, déjamelo aquí debajo en los comentarios. Y si no te has suscrito, también te invito a suscribirte. Apóyame y dame tu corazoncito. Miren esta otra uñita. ¡Ay, me quiero morir! ¡Trágame tierra! La verdad, corazacitos de melocotones, este set a mí me súper, súper encantó. Déjame aquí debajo en los comentarios si también te atreverías a realizarte este set. Yo espero, corazacitos de melocotones, que les haya gustado este set. No olvides seguirme en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y ahora en TikTok. Las quiero un montón y nos vemos en el siguiente. Toca la campanita, suscríbete, las quiero y nos vemos en la siguiente semanita. ¡Ay, me muero, honey! ¡Qué belleza me muero! ¡Ay, me muero, honey! 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 ¡Gracias!